¡Puerto Món! ¡Sol, arena y mar! Lo voy saboreando, lo voy saboreando, lo voy saboreando. ¡Uh! Es una delicia. Bailes, deporte y diversión infinita en familia. Yo llegaba de Chile, estaba un año, así es que he venido a disfrutar con mi hija. ¡Ah, mira! Después de un año vino de Chile a disfrutar lo bueno que tiene el Perú, el mar. ¡Claro! ¡Palora para mi mamita! ¡La saluda! Al venir acá nos estamos vivando las buenas vibras. Muchas vibras, vibraciones. Que el Señor Milagro les bendiga, la Virgen María les ampare. Encanto natural de la costa peruana a disposición de todos. Esta mañana en Reporte Semanal le presentamos un paraíso playero en Lima Sur, donde se podrá refrescar sin necesidad de salir de la ciudad. En el distrito de Villa El Salvador se ubica Venecia. No, no es aquella que se imagina. Y aunque no se parezca en absoluto a la ciudad italiana, la playa Venecia asegura calmar los calurosos días de verano. Vengo desde San Juan, vengo de aquí caminando a toda la avenida El Sol hasta aquí con mis nietos y después nos regresamos caminando. Y ahora lo estamos haciendo casi en 50 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha venido? ¿Con toda la familia? Sí, con toda la familia para recrearnos, relajarnos después de toda una semana y todos los años con mucha atención. La limitación del arco y la net queda en la imaginación de cada uno. Lo infaltable es la pelota. La importancia es divertirse. Claro, y en familia mejor. Obvio. Exigente la veo. Vamos, 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 vamos. A ver, un manazo. A ver, chicos. Está bien, es tuya. Vamos. Abajo, abajo, abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí a la cámara, señor! ¡Aquí a la cámara! Ah, mira, mira, mira. ¿Qué piensa? El futuro Messi. A ver, mire, mire, mire. ¡Oh! Nos acercamos a mediodía y aunque algunos siguen descansando, otros ya están comiendo. ¡Qué rico! Porque se abre el apetito. ¿Cuánto está el chicharrón de pescado? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 15 soles nada más. Bien servido, ¿eh? Bien servido. ¿Fresquito? Fresquito. Hace más de tres años no vengo a la playa. ¿Hace más de tres años? La pandemia me malogró toda mi vida, así que hoy día le dije, me vamos a Venecia y ahí quiero bañarme y quiero comer algo. ¡Aquí a la cámara! También están los bocadillos al paso, esos de proporciones menores, pero con enorme sabor. Encontramos de todo, señor. Sí, acá hay los ricos tamalitos. ¿Preparados por sus manitos? Claro que sí. ¿Tamal de qué? ¿Pollo de chancho y de cerdo? De pollo y de chanchito. Ah, variadito. ¿Cuánto está? ¿Cuánto vale? Dos cincuenta nomás. ¿Hace cuántos años aquí trabaja en la Muralla de Inés? Algo de cuarenta. ¿Cuarenta años? ¿Siempre vendiendo tamalitos? Sí, desde chico. Ahí están los tamales. Vuelve a la vida, rompe colchón, siete potencias, levanta muerto al famoso. Estaba escuchando decir algo. Ceviche vuelve a la vida, se llama, producto afrodisiaco. Ah, bien. Pero yo no he escuchado este platillo aquí en Perú. Esto es ceviche venezolano. ¿Por qué rojo? Ese es el secreto. Esto tiene marisco, tiene mejones, pepitona, camarones. No, lo que se encuentre de mar, entra. Claro. Algunos de puntillas, otros de cuerpo entero. Es como deciden zambullirse al mar. ¿Han decidido sellar su amor aquí, impregnarlo en la arena? Sí. ¿Cuánto tiempo de relación va? 15 años de relación. Mi esposa acaba de llegar recién también. Como trabaja en provincia, vino aprovechando las vacaciones. Ay, después de un largo tiempo hay que relajarse. Estoy aquí porque solo desde el punto más alto vamos a poder ubicar a los mejores talentos de la playa, Venecia. Aquí, Luis Ángel. Nos promete que puede acabar su chelita en 5 segundos. Por ahí, por ahí, por ahí. A ver, vamos a ver si es cierto tu talento, ¿ah? Porque todos tus amigos están que te echan barras. No. ¡Azú! ¡No dejaste nada! Renzo Carosi, canta, toca y encanta. Exactamente. Aquí en Venecia. Ahí ya le canto. Ahí ya le canto. Ahí ya le canto. ¡Uy, el coro, el coro, el coro, se viene, se viene! Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber por qué. La Susy Díaz de Venecia. ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! Tú no mueves la cabeza, tú mueves las caderas. Por ahí. Porque las mujeres también podemos bailar solas. ¡Exacto! Solo es mejor. La arena se convierte en el material ideal para hacer volar la imaginación. ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! ¡Muchas años! De las 10 de la mañana aquí metido dándole. ¡Dándole! Su propio jacuzzi, piscina personal. Claro, pero es que le estoy alquilando también. ¡Ah, mire! Haciendo negocio. ¿Cómo son? Todo lo que se aprendió aquí en Perú es que todo es plata. ¿Todo es negocio? Todo es plata. He visto su castillo, pero me ha llamado la atención algo particular. ¡Sí! Se quedaron sin instrumentos para decorar el castillo. Un instrumento nuevo es. Un castillo nuevo. ¿Castillo de las sandalias? Sí, castillo. Claro, exclusivamente para la que le falta sandalia. ¿Y usted está excavando el castillo? Sí, pues. ¿Duscando el tesoro? ¿Qué está buscando, señor? Lo que llegue primero. Lo que encuentre primero. Claro. Oro, plata, muy muy, lo que sea. Lo que sea. Todo vale. Todo sirve. Claro, todo vale. La diversión en la playa es para toda la familia. Eso incluye a los amigos de Cuatro Patas. ¡Oh, tío, va tu perrito! ¡Bebita! ¡Bebita! ¿Y es una bebita o ya está viejita, pero se quedó ahí con el nombre? Ya está viejita. Ya está viejita. Ya bebita creció. ¡Mira qué linda! ¿Siempre la traen a la playa? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Y juegan con ustedes y todo? ¿Qué hace aquí? No, no. Más que todo nos persigue. ¡Ah, nos persigue! ¡Mira la playa! 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 ¡Mira la playa!